Luego de dar a conocer que Baja California es el quinto estado de la República Mexicana con mayor número de oaxaqueños migrantes, la Dirección del Registro Civil del 11 al 15 de noviembre realizará el programa Identidad Sin Fronteras en Baja California. A continuación, la información. Ante ello, de acuerdo a las cifras oficiales, el 70% de la población presenta algún problema con su identidad jurídica, mientras que en el Distrito Federal hay más de 168 mil oaxaqueños, en Baja California radican 59 mil, en su mayoría procedentes de la comunidad indígena triqui. Esto con la finalidad de otorgar servicios de registro civil, actas de nacimiento, constancias de no registro, e incluso integrar expedientes de aclaración para los oaxaqueños que no pueden venir, y esto es acercarles los servicios. En tanto, el programa que el registro civil llevará a los usuarios oaxaqueños de Baja California y el Distrito Federal, sin costo alguno, llevará consigo grandes beneficios. Tendremos a abarcar a una población de aproximadamente 12 mil personas. El servicio será gratuito y pues la ventaja es que ya no van a tener que viajar, no van a tener que contratar los servicios a distancia. En el caso de la Ciudad de México, estamos por octava ocasión ahí, en el año, y tenemos que, hemos dado servicios a ellos aproximadamente a 12 mil personas. También en esta dinámica de que un acta de nacimiento les cuesta 88 pesos, sin embargo, ya no es necesario que la vengan a tramitar, y se ahorran prácticamente las vueltas de gestión y el viaje. Sin duda alguna, este programa beneficiará a todos aquellos oaxaqueños que radican fuera de la entidad, ya que reducirá los costos y tiempos de traslado. Hasta aquí mi información, me despido con imágenes de Antonio Coronel, para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.